¿Cuál es el objetivo? Se cumple el objetivo, por suerte el tiempo ayudó esta vez, se pudo hacer. ¿Muchísimos chicos? Un montón de chicos y grandes también, en todas las edades. Chicos y grandes integrados. Chicos, todo el mundo está integrado, por suerte porque era el fin, hacer un puente, era unirnos entre personas, entre diferencias, entre... ¿Qué concepto tenés de esa unión? ¿Se da? ¿Se da más? En este momento, en esta acción se está dando, gracias a Dios. No, no, pero digo en general. No, en general me parece que no, que cada vez se abren más las diferencias, cada vez hay más grietas en nosotros como sociedad, y por eso esta forma que tengo de decir algo, y que además que lo pongamos en práctica, todos los que en definitiva si lo están haciendo es porque piensan lo mismo que yo. Así que... Y para los que no piensan lo mismo, es decir, ¿por qué pensás que se remarcan esas diferencias? Yo pienso que es una estrategia política, pero bueno. Pienso que es una estrategia política decir que somos todos iguales, pero que en realidad no tengamos los mismos derechos. Entonces creo que está bueno ir abriendo los ojos, unirnos, de verdad, aceptando las diferencias del otro, valorando, aprendiendo de ellas. Sin eso. Atendé, atendé, atendé. ¿Dónde hay una cariño? Ahora voy, ahora voy. Y bueno, eso, ¿no? Aprendiendo de las diferencias del otro y luchando por los derechos que tenemos, que sí son todos los mismos para todos. Y mira, ¿cuál es la próxima intervención? La próxima va a ser una actividad en el CAPS Palucho, que es donde yo tengo el taller de niños para el municipio. Sí. Así que ahí vamos a hacer con los chicos intervención de muebles o de objetos. Así que si alguien tiene una silla vieja y quiere llevarla, nosotros la podemos intervenir. Después la pasan a buscar. ¿Tiene fecha? Va a ser el próximo jueves. El próximo jueves. ¿Y después alguna otra intervención más cercana al CX Centenario? ¿O tenés...? Sí, después hay más, pero vamos de a poco contando. Sí, todo el año hay. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos. ¿Cómo va, Gustavo? ¿Bien? Bien, ya se llamo. ¿Le diste al pincel? Sí. Bien, bien. Bien, Gustavo. ¿Dónde están?